Ahora vamos a recibir a Nubia Yené con su poesía Condenados por Amar. Se desnudan sin quitarse la ropa, se besan sin rozar los labios, hablan más en silencio de las palabras. El lenguaje perfecto es el sentir de mi cuerpo, la razón de la respiración agitada danza. Sombras que se confunden al hundirse en el hombro, arena que se deja rastrar con la marea. La espuma de champán que se bebe de un sol es la felicidad de los condenados por amar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!